Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe El Tiempo para nuestra región. En el día de mañana damos inicio con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un día con el cielo que se encontrará con nubosidad parcial, con una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 5. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará durante el día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 19. La ciudad de Porvenir el día de mañana tendrá un cielo con nubosidad parcial durante el día y con vientos que llegarán a los 60 km por hora, alcanzará una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 17. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur Terco Center, una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Reca Sur Terco Center ubicado en Zona Franca. Continuamos con nuestra ciudad de Punta Arenas para el día de mañana, que se espera un cielo con nubosidad parcial y vientos de 60 km por hora, temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 8. Puerto Williams se espera un cielo nublado en la mañana y para la tarde estará con nubosidad parcial, con vientos débiles, con una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 4. La Antártica chilena el día de mañana se presentará con el cielo cubierto durante el día y con lluvias, con vientos que llegarán a los 80 km por hora, alcanzará la temperatura máxima de 3 grados y una mínima de 2. La farmacia de turno para el día de hoy es Ahumada, ubicada en Boreos 950. El Santoral para mañana nos recuerda a Martina y Jacinta. Un saludo muy especial para todas ellas. Bueno, hasta aquí el informe del Tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.